Y al estado de cumpleaños, ¿por qué? Porque la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada cumplió 16 años de vida. Tenemos que decir y destacar que es una oficina que trabaja de lunes a lunes los 365 días del año. ¿Para qué? Para contener, para recibir denuncias de las víctimas por violencia familiar que en su mayoría son mujeres. Es una oficina que no tiene feriados, no tiene fines de semana largo, trabajan en Navidad, trabajan en Año Nuevo, las 24 horas del día, todos los días del año. Fue una oficina que impulsó, que creó la doctora Carmen Argibay y después de ella tomó la aposta la doctora Elena Hayton de Nolasco, la ministra de la Corte, hasta que se jubiló. Vamos a hablar de este tema, vamos a charlar con la doctora Amalia Emilia Cecín, que es la titular de esta Oficina de Violencia Doméstica del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Le vamos a pedir que nos haga una especie de balance de lo realizado y cuáles son los objetivos que tienen de aquí en adelante. Doctora, buen día. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo anda? Buen día, Marcelo. Muy bien. Muchas gracias. No, gracias a usted por atendernos, como siempre, doctora. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, si yo le pidiese un balance, las cosas positivas, las negativas, las cosas que quedaron pendientes hasta el momento y qué se viene para adelante, ¿qué me diría? Bien. Es difícil poder decir algo positivo en esta temática, pero sí, por un lado, lo positivo es la cantidad de gente que se acercó durante todos estos años y que pudo ser atendida y sobre todo a las que se le pudo garantizar el acceso a justicia, cosa que hasta antes de la creación de la oficina era algo muy difícil de poder lograr. Estamos hablando de cientos de miles de personas, ¿no? Exactamente. Para ser exactos, son 241.478 personas que pasaron durante estos 16 años por la oficina. Ajá, ajá. Y las estadísticas siempre, en ese sentido, son alarmantes. Lo preocupante es para las mujeres en donde la mayoría de las personas damnificadas son mujeres, los varones golpeados son pocos. Efectivamente. Y en general, dentro de lo que son los varones, la mayoría de ellos son niños, las personas afectadas, y los varones adultos es un porcentaje mínimo que representa solo el 8% del universo que atendemos acá en la oficina. Ajá. Y cuando hablamos de violencia doméstica, doctora, hablamos de extorsión económica, hablamos de amenazas, hablamos de golpes, hablamos de abusos sexuales, ¿todo eso engloba la oficina a su cargo? Exactamente. Los tipos de violencia son, en principio, los que enumera la ley, que son la violencia física, la psicológica, la sexual, la económica, la simbólica. Después, dentro de lo que son los tipos de violencia, hay algunas que predominan más. Si tienen oportunidad de ver el informe que hicimos en relación al aniversario, en el 96% de los casos que tramitamos hubo violencia psicológica. Es el tipo de violencia más común o más frecuente en todas las situaciones. Después, sí, que también es preocupante, le sigue la violencia física, con todo lo que eso implica. O sea, es un daño sobre el cuerpo de la otra persona. Tal es así que más de 27.000 personas refirieron tener lesiones. Muchas de ellas eran lesiones recientes y en otro tanto de personas se pudieron constatar lesiones anteriores a la situación que denuncian. Sí, cualquier oyente que está escuchando en este momento, automáticamente, cuando habla de amenazas, de presiones psicológicas, de maltratos verbales, inmediatamente habla de la expareja presidencial. ¿Esto beneficia a que el resto de la gente se anime a acercarse a ustedes para denunciar o los perjudica? Bueno, en general, la difusión de este tipo de casos, en lo que puede llegar a ayudar es en entender que cualquier persona puede ser afectada por estos hechos o por estas situaciones de violencia. Y, por otro lado, vuelve a resaltar los servicios vigentes para las tomas de denuncia. En ese sentido, digamos que es como una mala publicidad porque es a partir de un caso negativo, ¿no? Pero es cierto que pone resalto y se empieza a difundir o se empieza a hablar un poco más de esta temática y de aquellos organismos que intervenimos en estos casos. Y los medios de comunicación, doctora, ¿cómo debemos actuar ante este tipo de situaciones? A ver, esto es una recomendación a título personal, pero en general lo ideal sería siempre preservar y resguardar la privacidad de la persona afectada, no exponiendo situaciones de su privacidad, sean fotos, mensajes, datos personales y demás, sobre todo para cuidarla y no revictimizarla en la situación por la que fue afectada. Y, sobre todo, bueno, insisto también, hacer mucho hincapié en cuáles son los organismos legitimados para la intervención de estos datos, pudiendo dar datos fidedignos, correctos, muchas veces se dan, bueno, informaciones equivocadas que hacen incurrir a la persona afectada, a veces en errores que le pueden costar, bueno, tiempo sobre todo y demorarla en la toma de decisión o ir al lugar correcto donde poder hacer la denuncia y canalizar su caso. Y después, insisto, ser muy rigurosos en el cuidado de la persona, de la víctima o de la persona afectada. Ajá. Y cuando hablamos de violencia psicológica, ¿también está el tema de los violentos que amenazan con publicar en redes sociales fotografías o situaciones impúdicas por parte de su pareja? ¿Algo de eso ocurre también? No necesariamente, claro, es el tipo de violencia psicológica, sino que ahora hay una nueva modalidad que es todo lo que es la violencia digital. Ajá. Que es justamente esto, la difusión, la intromisión en redes, bueno, en las redes sociales o en medios de comunicación digitales y publicar esa información, sí. Ajá. Los tipos de violencia psicológica tienen más que ver con lo que es el maltrato verbal, se asocia también, hay un tipo de violencia que se llama la violencia simbólica, que es esa violencia que refuerza los estereotipos, ¿no? Lo que se espera de las personas. O sea, en una situación de pareja, en general tiene que ver con reforzar los estereotipos de las mujeres, lo que se espera de una mujer. Son aquellos varones que ejercen este modelo patriarcal tan conocido hoy, que es decir, bueno, vos te tenés que ocupar de las tareas de la casa, de los chicos, y cuando eso no sucede, se vuelve a ejercer toda esta violencia verbal, probablemente que puede escalar, por supuesto, a otros tipos de violencia, pero que corresponde a, insisto, a esto que se espera del rol de la mujer, por ejemplo, dentro de un vínculo de pareja. Ajá. Y, doctora, dentro de su área, el tema, ¿está diferenciada la violencia doméstica o la violencia familiar de la violencia de género? Bueno, a ver, en general hablamos de violencia de género porque el 61% de las personas afectadas son mujeres. Y, en general, en estas situaciones de violencia familiar, teniendo en cuenta que el vínculo más denunciado es el de pareja, es porque, en simultáneo, hay una situación de violencia de género. Ajá. Y, ¿qué está pasando dentro del Poder Judicial? Porque sé que todos los funcionarios están obligados a hacer cursos, justamente, de violencia de género, sobre todo los magistrados que tienen que intervenir, los fiscales que tienen que intervenir en este tipo de causas. ¿Todos cumplen con esta disposición de la Corte Suprema o algunos son remolones? No, no, se cumple. En ese sentido, la Corte es muy rigurosa en cuanto al cumplimiento de estas normativas que nos imponen a todos los funcionarios y a todos los integrantes del Poder Judicial de hacer estas capacitaciones. De hecho, permanentemente se actualiza el contenido de los distintos cursos para estar actualizados y demás y se llevan registros internos y al que no lo hace se le recuerda que lo tiene que hacer porque es toda información que pasa a integrar el legajo de cada uno de nosotros dentro del área que dirige todas estas cuestiones. Así que hay un seguimiento, le diría, personalizado para que todos cumplamos con ese requisito. Hay bastantes magistrados que han sido denunciados por violencia de género. Sí, sí, lamentablemente hay, bueno, sí, de distintas jerarquías también. Sí, sí. Ahora, doctora, y no se bastardea un poco porque le pregunto esto. Leíamos que en los últimos días la ex vicepresidenta, Cristina Elizabeth Fernández, denunció a un magistrado de casación, concretamente al doctor Gustavo Hornos, porque él había sido denunciado por una expareja suya, por violencia de género. Entonces dijo, yo me siento también con violencia de género, entonces yo quiero apartar a este magistrado porque está denunciado por tal motivo. Obviamente que no le hicieron lugar porque dijeron, no, esto no tiene, una cosa no tiene nada que ver con la otra, así que era concretamente en la causa de vialidad. Pero digo, se han utilizado como excusas, no se está bastardeando el tema de la violencia de género y cómo es que se está generalizando, porque hay muchas veces que si yo voy a robar un kiosco y si casualmente en el kiosco atiende una chica, una mujer, yo no estoy robando el kiosco por violencia de género, estoy robando el kiosco para fanarreguita, digamos, o un chocolate, lo que sea, pero no es por violencia, no sé si se entiende a qué voy. A ver, creo que sí. A ver, no es función de la oficina tampoco discernir o, por ejemplo, no sé, trabajar sobre la veracidad o no de los hechos, para eso hay otras instancias. Acá la gente se presenta espontáneamente, hace su relato y nosotros hacemos las derivaciones que corresponden. Después, el proceso y el resultado del proceso dará cuenta si ese hecho fue cierto o no y existen muchos mecanismos u otros mecanismos que podrán abordar las distintas cuestiones desde sus áreas. Digo, si es un funcionario público, la persona denunciada, hay mecanismos internos y procesos administrativos y hasta, bueno, en ese caso existe para determinadas personas lo que es el Consejo de la Magistratura y todo lo que ello implica y las comisiones que tienen el deber de investigar en estos casos. No es función de la oficina. Nosotros solo escuchamos lo que la persona refiere, evaluamos sobre esa situación, en los que muchas veces podremos interpretar, insisto, no la veracidad, pero sí eventualmente la peligrosidad de ese hecho y lo único que hacemos es una inferencia profesional y especializada de ese relato, nada más. Y es por eso que en su oficina está compuesta por equipos interdisciplinarios, tienen un montón de profesionales de distintas... Sí, tenemos profesionales de las áreas del derecho, el trabajo social, la psicología y la medicina. Todos ellos de manera simultánea, en realidad un profesional de cada una de estas áreas, de manera simultánea toman la entrevista a partir del relato que la persona hace, en simultáneo se hacen estas inferencias profesionales que le comentaba y se elabora lo que internamente denominamos una evaluación de situación de riesgo y toda esa información ya sistematizada, supervisada y además, se pone en conocimiento de los jueces que vayan a intervenir. En general, por defecto le diría que en la mayoría de los casos van al fuero civil con competencia en familia y otro tanto, o en aquellas situaciones en las que surgieran posibles comisiones de delito, irán al fuero penal para la investigación correspondiente. La última doctora, cuando charlaba con antecesores suyos de este mismo tema, siempre la problemática estaba en el tema del seguimiento, porque van, las víctimas van, hacen la denuncia y después es como que quedan desamparadas y nadie las protege, digamos, que además los violentos al verse denunciados es como que se enervan más. ¿Cómo está el tema ese? Bueno, es un poco, es un obstáculo que seguimos teniendo y seguimos observando. Las posibilidades del acompañamiento posterior, que tan necesario es, cada vez son más restringidas. La obligación y la función principal de la oficina es la de garantizar el acceso a justicia, pero sabemos que no es la única necesidad que tienen las personas, sobre todo en estos casos. Es algo mucho más complejo y de abordar y necesario de que otras áreas que sí tienen esa función lo asuman y lo hagan. Es cierto que hoy los servicios están cada vez más limitados y restringidos en cuanto a sus capacidades de personal, restricciones horarias, muchos de ellos dejaron de existir. Entonces, en eso seguimos con, le diría, con esa misma dificultad, pero agravada de acuerdo a lo que es conocido, ¿no? Tal cual. A lo que sale. Doctora María Emilia Cezín, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, titular de la Oficina de Violencia Doméstica. Yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido como siempre, que tenga un lindo domingo y hasta cualquier momento. Estos temas nos interesan y mucho, así que la vamos a seguir molestando. Gracias, gracias por difundir siempre el servicio que damos desde el OBD. Y si me permite, siempre recordar el funcionamiento durante las 24 horas y estamos en La Valle 1250 frente a Plaza La Valle. Muchísimas gracias, buen domingo. A usted igualmente, gracias.